David Navarro, cinco partidos seguidos ya sin perder el mejor momento de la temporada para el Levante, sin duda. Sí, la verdad que sí, llevamos un inicio de año muy bueno. Hoy ha sido un partido muy complicado, pero manteniendo la portería cero seguimos puntuando. ¿El Levante se lleva un punto de Anoeta o se deja dos aquí? Balance positivo o negativo, ¿qué harías? No, sacamos un punto, está claro. Ellos atacando son muy buenos, hemos defendido todo lo que hemos podido. Y bueno, el sacrificio y el saber defender colectivamente nos ha dado ese punto. ¿Qué meta se marca el Levante para esta temporada? No, el objetivo principal era la permanencia. Aquí paso a paso, partido a partido, en eso somos conscientes. Tanto club, afición como jugadores y no miramos más arriba. ¿Y cómo has visto tú esa jugada en la que han podido pitarte un penalti sobre Aguirreche en la primera parte? Bueno, es un rechazo de Keylor, está Aguirreche y yo, me he tirado al suelo, realmente no tengo que ver por la tele, no necesito que toco balón, toco jugador. Jugada dudosa, ¿no? Habrá que verlo por la tele. Pero jugada que sin duda podría haber cambiado el resultado del partido. Sí, podría haber sido encajar un gol, pero ya te digo que por fortuna no ha sido así y contentos con ese punto. Gracias. Venga, vosotros. Gracias.